Y este fin de semana quizás sea el momento perfecto para tomar el Sunrunner a la playa, ¿cierto Val? Así es, Jen, tenés mucha razón porque este fin de semana se espera un fin de semana espectacular. Cero probabilidades de lluvia, las temperaturas alcanzan los bajos 80 grados y muchísima baja la humedad de lo que estuvimos viendo este verano. Pero quiero llevar su atención a miren qué belleza esta noche en nuestra ciudad. También tenemos temperaturas muy agradables en 63 grados. El punto de rocío está en 46, así que continúa ese patrón de la baja humedad. En el resto de nuestra región podemos ver que en Lakeland estamos en 62, en St. Petersburg estamos en 66, en Lakewood Ranch estamos en 65. Y en las próximas horas podemos ver que las temperaturas continuarán bajando, continuando con este patrón de frente frío como podemos ver. Y nos vamos a ir amaneciendo en los mediados 50 grados, así que no se crean que mañana va a ser todo el día 80. Nos despertamos con los 50 y a medida que el transcurso del sol nos va calentando un poquito, pero por la mañana vamos a estar fríos todavía. Para la medianoche, si tiene planes y va a salir, tenga en cuenta que va a ser frío, las temperaturas estarán en 62. Mañana amanecemos en los 50 como les comenté y al mediodía tendremos un día fresco y soleado. Cuando volvamos les voy a contar un poco más detalles de este fin de semana y lo que pueden esperar.